Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de entornos parcialmente observables. Bien, en cuanto a entornos parcialmente observables, vamos a empezar por el caso más radical, por así decirlo, que es cuando no tenemos percepciones, es decir, cuando no tenemos ningún tipo de sensor y, bueno, en este caso, pues se suelen llamar problemas conformados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Realmente, en este caso, podéis decir, bueno, pues si no tenemos ningún tipo de sensor y el agente, por así decirlo, no puede percibir el entorno de ninguna forma, pues entonces prácticamente es imposible que haya soluciones. Bien, vamos a ver, ya lo vimos en el ejemplo del vídeo anterior, que, bueno, podemos trabajar con estados de creencia y que a veces ocurre que existe secuencia de acciones que nos pueden, que lo que va haciendo es reduciendo, ¿vale? Va reduciendo el espacio de estados real que pueden darse, es decir, en definitiva, los estados de creencia se van haciendo cada vez más pequeños y podemos reducirlo hasta un estado de creencia en el cual todos los estados reales, pues sean solución y podamos hacer la solución. No es lo normal, es decir, vamos a ver, estamos en lo normal y lo contrario, es decir, que necesitamos algún tipo de sensores como para poder actuar. Pero aún así, como digo, pues se podría, ante temas, problemas muy sencillos y temas muy concretos, pues a lo mejor se puede hacer. De todas formas, esto casi que es un ejercicio más teórico, en el sentido de que se van a dar una serie, bueno, pues tenemos que redefinir los problemas, ¿vale? Tenemos que hacer una definición de los problemas en base a estos nuevos criterios, en base a estas nuevas reglas del juego, y en base a eso luego vamos a ampliarlo, diciéndole, bueno, vamos a tener unos poquitos sensores, a ver cómo cambia, a ver cómo podemos hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar, por así decirlo, por un caso demasiado radical, pero que, como vemos, pues nos va a servir de base para luego el caso real, que es el de que tenemos, pues unos poquitos sensores o sensores que en un momento dado, bueno, pues no nos pueden dar toda la información que quisimos, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la definición del problema, ¿en qué cambia? Bueno, pues vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ver cómo cambia la definición del problema, con respecto, sobre todo, a lo que era la definición del problema en las búsquedas hasta ahora, es decir, búsqueda informada, búsqueda informada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Su búsqueda local y demás. Esto, tener en cuenta, bueno, pues que casi al principio de la búsqueda informada, perdón, no informada, pues las primeras cosas que hicimos fue precisamente esto de definir el problema, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los estados de creencia, que lo estuvimos viendo en el vídeo anterior, lo que hagan y demás, bueno, pues tenemos que decir, tenemos que establecer que si existen n estados posibles, es decir, si en el mundo real existen n estados posibles, pues un estado de creencia está constituido como máximo por 2 elevado a n estados de creencia, es decir, claro, básicamente lo que estamos haciendo es que por cada estado posible, pues estamos diciendo que ese estado puede estar o no puede estar dentro del estado de creencia. Entonces, como veis, ya tenemos aquí un problema exponencial. Esto va a ser la base para establecer, para decir que este tipo de problemas, pues son intratables por naturaleza, ¿vale? Aunque luego, bueno, ahí me dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que aunque muchos, o sea, es decir, aunque son muchos, es decir, aunque tengamos, por ejemplo, 10 estados diferentes, entonces, o 8, como tenemos en el vídeo anterior, tenemos 8, pues tenemos 2 elevado a 8 estados posibles, entonces 2 elevado a 8, si no me equivoco, son 256 estados de creencia posibles, y eso solamente tenemos 8 estados, imaginemos que tuviésemos 1.000 estados, entonces 2 elevado a 1.000 es un número totalmente intratable. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces se ocurre que muchos de esos estados, la inmensa mayoría de ellos, no se pueden alcanzar desde el estado inicial. Entonces, lo que nos va a interesar no son todos los posibles estados de creencia que se pueden dar, sino los estados de creencia que se pueden dar a partir de un estado inicial. Nosotros a partir de un estado inicial, eso sí que lo vamos a conocer, bueno, pues vamos a ver hasta cuántos estados podemos alcanzar con las acciones que estamos ejecutando, ¿de acuerdo? Es decir, las acciones que puede realizar la gente, pues a veces ocurre que no alcanzan, no se pueden alcanzar todos esos estados, todos estos posibles estados, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ese matiz, que a pesar de que pueda haber, como digo, millones y millones de estados, pues puede ser que cierto problema, ¿vale?, pues resulta que por las acciones que se pueden ejecutar, solamente pueden acceder a unos poquitos cientos estados, ¿no?, desde el estado inicial. Y de esa forma, pues estamos reduciendo bastante ese espacio de estados de creencia, ¿de acuerdo? Bien, el segundo análisis que vamos a hacer es sobre el propio estado inicial, ¿vale? Sin eso tiene otro conocimiento, es el conjunto de todos los estados posibles. Es decir, es este famoso 2 elevado a n, es decir, perdón, es este famoso n, perdón. Es decir, nosotros el estado inicial tiene que incluir todos los n posibles estados, lo que vimos en el ejemplo del vídeo anterior. Teníamos 8 estados, como tenemos más información, pues el estado de creencia tenía 8 estados del mundo real, ¿de acuerdo? O sea, todos los posibles estados, los n, ¿verdad?, no los n, ¿de acuerdo? Pero, si se conoce algo, si se conoce algo más inicialmente, si se conoces algo más, en lo que hablábamos siempre con el tema de las jurísticas y demás, ¿no?, si tú tienes algo de información añadida, pues se puede reducir, y en este caso se puede reducir bastante. Por ejemplo, imaginaros que en un momento dado, en lo que veíamos en el vídeo anterior, bueno, pues imaginaros que por lo que sea sabemos que el robot siempre inicia en una casilla del tablero. Bueno, pues el número de estados de creencia, pues se reduce bastante, porque solamente pueden ser aquellos en los que el robot esté en esa casilla, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, el estado inicial va a ser, en principio, si no se dice nada más, van a ser todos los posibles estados, los n estados. Pero si se conoce algo más, pues podemos reducirlo y tenemos que descartar todos aquellos estados que no sean consistentes con esa información, ¿de acuerdo? Seguimos con la definición del problema, y en este caso vamos a tratar lo que son las acciones, ¿de acuerdo? Va a haber una serie de peculiaridades, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando estamos en un estado de creencia, realmente lo que tenemos son muchos estados, internamente, puede ser poquito, puede ser mucho, pero en principio vamos a suponer que son muchos, ¿de acuerdo? En cada estado se puede ejecutar un número de acciones, pero muchas veces ocurre que no en todos los estados se pueden ejecutar todas las acciones que esa gente puede realizar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que claro, vamos a tener ahí un pequeño choque, porque a lo mejor resulta que tenemos varios estados en los que se puede ejecutar una acción, pero otros estados en los que no se puede ejecutar esa acción. Entonces, todos esos estados están dentro de un mismo estado de creencia. ¿Cuál es la acción que podemos ejecutar en ese caso? Bueno, pues ahí es donde vamos a entrar a tomar tres estrategias diferentes, ¿vale? Entonces, digo, en las acciones, a partir de todas las acciones posibles en cada uno de los estados, ¿vale? Estados reales en este caso, que componen el estado de creencia, ¿vale? Pues podemos utilizar tres estrategias. Primero está la estrategia de unión, luego la estrategia de intersección y luego la estrategia de mapeado, ¿vale? La de mapeado reconozco que me la he inventado yo el nombre porque no he encontrado algún nombre que la definiese y bueno, pero me lo he inventado yo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si no lo veis por ahí, es normal porque lo he inventado. Pero bueno, la unión y la intersección sí que lo he visto por ahí. Básicamente, la diferencia entre unas y otras es si las acciones que son ilegales en un estado, es decir, si yo estoy en un estado y resulta que esa acción en principio en ese estado no se puede hacer, pues si esas acciones que son ilegales sí tienen repercusiones o sí tienen muy poca importancia. Porque si, por ejemplo, nosotros, imaginaros, estamos en un robot, le decimos para adelante, llega a la pared, le decimos para adelante y entonces resulta que el robot no se mueve, bueno, o intenta mover si no puede, bueno, pues en principio no tiene repercusión ninguna. Bueno, ¿pero qué puede pasar? Pues puede pasar que si nosotros forzamos el motor de las ruedas de ese robot, pues puede ser que se rompa ese motor. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso sí tendría repercusiones, ¿vale? Hay veces que en un momento dado, imaginaros que un robot está al borde de un, yo qué sé, de deciros, un precipicio, por así decirlo, por simplificarlo y exagerarlo mucho, y si decimos que vaya para adelante, las consecuencias son catastróficas porque el robot se despeñaría, ¿de acuerdo? Entonces, según cómo será repercusión de las acciones ilegales, pues así vamos a tener uno u otro. En la primera lo que hacemos es que, bueno, pues hacemos la unión de todas las posibles acciones. Si en un momento dado en cada estado se pueden ejecutar una serie de acciones, pues lo que decimos es que se puede ejecutar cualquiera de las acciones que se pueda dar en uno de esos estados, ¿vale? Si en un estado se puede ir hacia adelante, pues esa acción la incluimos. Si en un estado se puede recoger algo, un objeto, lo que sea, pues la incluimos. ¿Qué puede pasar? Que en un momento donde ejecutemos esa acción, en un estado que no se pueda ejecutar, que sea ilegal. Pero bueno, como no tiene repercusiones o es muy poca importancia, pues no pasa nada. Entonces lo que se hace es una unión, como si fuesen conjuntos, como si cada estado definiese un conjunto de estados, ¿vale? Perdón, de acciones posibles, un conjunto de las acciones que se pueden ejecutar dentro de ese estado, y al final lo que hicimos es una unión de todos esos conjuntos para hacer un macro conjunto en el cual incluirse todas las acciones de todos los estados, ¿vale? Entonces, eso es la unión. Si las repercusiones son importantes o muy graves, como pasaba, ¿no? En el ejemplo que ponía antes, pues lo que tenemos que hacer es la intersección de esos conjuntos. Es decir, solamente se pueden ejecutar aquellas acciones que sabemos de antemano que no van a tener ningún problema. Y esas son las acciones que se pueden ejecutar, que no son ilegales, mejor dicho, en ningún estado. ¿Vale? Entonces, a lo mejor puede ser solo una acción o dos acciones, ¿vale? Pueden ser poquitas, pero de esas formas nos aseguramos de que nunca se va a ejecutar una acción ilegal, ¿vale? Que lleve a consecuencias graves. La última enfoque es un enfoque mixto. Es más complicado, va a depender del tipo de problema, lleva más trabajo. Y es, lo que se definen son las acciones que son incompatibles en cada estado, ¿de acuerdo? Y no se incluyen dichas acciones si está dicho estado en el estado de creencia. Es decir, voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Hay acciones que en un momento dado serán, acciones ilegales me refiero, que tendrán repercusiones, prácticamente, o no tiene repercusiones, sino un poco importancia. Habrá estados que una acción en él sean muy importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por lo que tenemos que decir es, definir una lista de acciones, perdón, definir una lista en el cual decimos, este estado con esta acción no se puede ejecutar, ¿de acuerdo? Es incompatible. Este estado con esta acción es incompatible. Este estado con esta acción es incompatible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego? Pues lo que tenemos que hacer luego es, decir, en principio partimos como si fuese de la unión, ¿de acuerdo? Partimos de la unión y decimos, bueno, pues en principio incluimos todas las acciones posibles de todos los estados. Y ahora revisamos esa lista para decir, pero bueno, esta no se puede ejecutar, esta tampoco y esta tampoco, porque está en una lista de incompatibilidades. ¿Por qué? Dentro del estado de creencia están esos estados y en esa lista nos dice que esos estados con esas acciones no se pueden ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es una lista de acciones que son incompatibles con ciertos estados, ¿vale? Y no se incluirán, es decir, no se incluirán esas acciones si aparecen en esa lista, ¿de acuerdo? Si, como digo, aparecen en esa lista. Entonces se utiliza lo que es la unión, pero excluyendo aquellas acciones que aparezcan en esta lista si están esos estados dentro del estado de creencia, ¿de acuerdo? Seguimos con otra parte bastante importante de la definición del problema. En este caso es el modelado de transiciones, lo que se suele llamar también predicciones. Tened en cuenta que cuando trabajamos con estados de creencia, cuando trabajamos con creencias, lo que podemos hacer son predicciones, ¿de acuerdo? Porque realmente, como no tenemos la seguridad, bueno, pues predecimos que si hacemos esta acción pasamos de este estado de creencia a este otro estado de creencia, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, lo que vamos a hacer con el modelo de transiciones es lo que hacemos siempre. Es, tenemos un estado, ejecutamos una acción y obtenemos unos resultados, unos posibles resultados, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, el modelo de transiciones es conjunto de estados que se obtienen al aplicar la acción sobre cada uno de los estados posibles del estado de creencia actual. Es decir, lo que vamos a hacer es algo parecido, o sea, esto tiene algo de parecido con lo que vimos con las acciones no deterministas. Si tenemos solo un estado, ejecutamos una acción y obtenemos un nuevo estado. Estamos hablando de que aquí estamos suponiendo de que estamos en un entorno determinista, ¿de acuerdo? No es como en el caso anterior, cuando no era determinista, en el cual obteníamos un conjunto de posibles resultados, ¿de acuerdo? En este caso, un estado, una acción, es un estado resultado. Pero, claro, es que un estado de creencia tiene varios estados. Entonces, si a cada estado le ejecutamos una acción, nos va a dar, pues, unos nuevos estados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el estado 1 del estado de creencia, pues, tenemos el 1, el 2, el 3, el estado 1, ejecutamos la acción y nos da un nuevo estado. El estado 2, ejecutamos la acción y nos da otro estado. Hay veces que el resultado de esas acciones puede ser un mismo estado, ¿de acuerdo? Dos estados iniciales diferentes, al ejecutar la acción, pues, nos da un nuevo estado que es el mismo, pero lo normal es que no, lo normal es que sean estados diferentes. Entonces, también vamos a obtener que en el resultado, ¿vale?, cuando ejecutamos en un estado de creencia, ejecutamos una acción, vamos a obtener, de nuevo, un conjunto de estados. Así que, en esto, también van a ser parecidos a lo que vimos en los últimos vídeos en cuanto a acciones no deterministas. En cuanto a que cuando en un estado de creencia ejecutamos una acción, vamos a obtener otro estado de creencia, pero que ese estado de creencia va a tener, pues, dentro un conjunto de estados. Esto es lo que decíamos en el vídeo anterior de la función de filtrado, ¿vale?, de la función, aquella famosa función de filtrado que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, puede pasar dos cosas. Si estamos en el ambiente determinista o si estamos en el ambiente no determinista. Si estamos en el ambiente determinista, como decía, el estado de creencia tendrá el mismo número de estados o menor, porque cada estado o acción genera un único estado. Es lo que estaba diciendo hasta este momento. Cada acción, cada estado real, con una acción, va a obtener un nuevo estado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si por cada, si imaginamos que tenemos 10 estados en el estado de creencia, ejecutamos la acción, pues, como mucho, nos va a dar 10 estados en el nuevo estado de creencia, porque cada estado inicial va a dar un nuevo estado final, pero no puede dar más de uno, entonces, como mucho, va a tener lo mismo, ¿vale? Pero puede pasar, como decía, que dos estados o tres estados, al ejecutar esa acción, pues, den un mismo estado de creencia, o sea, el resultado sea el mismo. Entonces, por eso digo que puede ser el mismo número de estados o menor, ¿vale? Esto lo que nos va a posibilitar es que en entornos deterministas, lo que estamos haciendo, o lo que estamos diciendo, es que ciertas acciones, las acciones siempre van a ir reduciendo, es decir, o son iguales el número de estados que tiene interno, el estado de creencia, o son menores. Y eso nos va a ir posibilitando, pues, ir haciendo cada vez más pequeño en el estado de creencia, y de esa forma intentar llegar a la solución, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos entornos no deterministas, la cosa se complica bastante. ¿Por qué? Porque recordad que cada estado y acción generan más de un estado, entonces, si tenemos diez estados y cada uno de ellos puede generar no solo uno, sino que puede generar varios, pues, entonces, lo que pasa es que el estado de creencia resultante será, o puede ser, mejor dicho, más grande, ¿de acuerdo? Y eso es un problema, en el sentido de que tenemos que empezar a probar acciones, y hay veces que el hecho de, o sea, decir, no siempre que el estado de creencia resultante sea más grande, significa que sea peor, o que no estemos yendo hacia la solución. Y ahí está el problema, es decir, porque tenemos que, si fuese tan simple de decir, no, no, porque si se esté más grande, entonces hay que cortar y ir a por otra opción que el ángulo más pequeño. Es que no siempre es así. Hay veces que ocurre que los estados de creencia, pues, a pesar de que crezcan, pero nos van acercando a la solución correcta, ¿de acuerdo? Porque luego convergen, o lo que sea, ¿no? Entonces, como digo, en los entornos deterministas, eso, pues, puede complicar las cosas. Claro, lo que puede complicar es que, en principio, los tamaños de almacenaje, recordar siempre la complejidad del espacio, no la estamos tratando todavía, no hemos dicho nada, pero el problema serio que vamos a tener en este tipo de algoritmos es el almacenaje, la memoria, el disco. Hay que almacenar toda esta información. No es sencillo. Veremos luego cómo, bueno, pues, algunas técnicas que existen para intentar solucionarlo, ¿de acuerdo? Dos cosas más, que, bueno, son bastante intuitivas, que son la función objetivo y la, bueno, la función coste, ¿de acuerdo? En cuanto a función objetivo, los estados finales, cuando hacíamos las búsquedas normales, definíamos, bueno, pues, un estado puede ser un estado solución o puede no ser solución. La solución simplemente era un estado que, bueno, con que fuese el objetivo que nosotros buscábamos. Aquí, los estados de creencia, ¿cómo sabemos si un estado de creencia es un estado solución, si es un estado objetivo? Pues, relativamente sencillo. Si todos los estados reales que incluye son estado solución, ¿de acuerdo? Entonces, se dice, si se llega a un estado de creencia donde todos los estados son estado solución, pues, los estados reales que tiene dentro, pues, un estado que representa, son estado solución, pues, entonces, es un estado, es un estado final, ¿vale? Y podemos decir que es así. Entonces, lo simplemente, esta función, lo único que tiene que evaluar no es solamente si ese estado es solución, sino, aquí lo que tiene que hacer es recorrer todos los estados reales que hay dentro del estado de creencia y ver si cada uno de ellos es solución. Un sobrecoste, pero, en definitiva, tampoco es demasiado difícil, por así decirlo, implementar. Lo que sí es más complicado es la función coste. Ya lo dije en los vídeos anteriores que aquí tenemos un problema, ¿vale? Como cada acción de cada estado de creencia puede tener un coste distinto, hay que determinar una manera de calcular el coste del conjunto. Es decir, si nosotros tenemos un estado de creencia en el que tenemos 10 estados del mundo real, en cada uno de ellos podemos ejecutar una misma acción. Pero esa misma acción resulta que tendrá un coste para cada uno de los estados, diferente. Puede tener un coste diferente. ¿Cómo evaluamos cuál es el coste, por así decirlo, real de ejecutar esa acción en ese estado de creencia? Pues tenemos que tenerlo de alguna forma y eso va a depender del tipo de problema. Es decir, no podemos determinar, puede ser la suma, por ejemplo, de todos los costes, puede ser la media, podemos aplicar algún tipo de combinación, podemos utilizar el coste máximo, el coste mínimo, yo qué sé. Se puede aplicar dependiendo del tipo de problema, pues el criterio que nosotros determinemos. Lo que está claro es que la función heurística, por así decirlo, tanto la función heurística como la función coste, pues las cosas se complican. Pero además se complican de forma de que va a depender del tipo de problema que estamos solucionando. Pero, claro, ya no vamos a decir cómo evaluamos, lo que vamos a hacer una lista de todos los estados de creencia posibles y evaluar los costes. No tenemos que hacer algún tipo de función que dependiendo de los estados que tenga dentro el estado de creencia, pues nos devuelva algún tipo de costes, ¿de acuerdo? Bien, de momento vamos a dejar aquí. Y, bueno, pues hemos visto lo que son los estados de creencia y luego hemos visto la definición del problema. Era importante, si os dais cuenta, prácticamente estamos dando los mismos pasos que dimos cuando la búsqueda no informada. Es decir, primero definimos cómo se representa la información, los nodos y demás, y luego estuvimos los estados en definitiva, y luego estuvimos viendo la definición del problema, porque era importante según cómo se defina el problema, así vamos a poder trabajar con ello. A partir de ahora vamos a ver algolingüe, vamos a ver otros ejemplos y demás, para ver si de esa forma vamos entendiendo bien cómo funciona este tipo de problemáticas, ¿de acuerdo? Así que poco más, ya sabéis, me gusta que participéis y que colaboréis, como siempre digo. Espero poco a poco tener, a ver si puedo seguir avanzando en esa web que me gustaría tener lo antes posible, en el cual podamos interaccionar más y donde podamos crear esa comunidad que tengo bastante interés en crear, pero bueno, poco a poco, porque el tiempo es limitado, hay mucho trabajo, y espero que tengáis paciencia y de momento por lo menos tenéis estos vídeos para informaros y poder avanzar, porque la verdad es que en castellano sigo diciendo lo mismo, después ya tengo, bueno, rondamos los 80 vídeos y la verdad es que para mí es un éxito, la verdad es que para mí es un éxito, mucho mayor de lo que yo esperaba, y que espero que con esta información por lo menos os sirva para poder avanzar en un tipo de desarrollo que hasta ahora era complicado en castellano, porque prácticamente no había nada, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, y recordaros, suscribiros al canal, porque estoy publicando 3 vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, y bueno, de esa forma, bueno, pues estáis mejor informados, ¿de acuerdo? Y por último, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta, si me equivoco en algo, me lo dejáis en los comentarios, os contestaré en cuanto pueda. Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, ¡hasta pronto! ¡Gracias!